Ay, ay, ay Ay, ay, ay DJ Golo Ya no son bien más, se arregla todas Vivo a la discoteca, siempre baila sola Y a todos les da igual, no sigue moda Se prende como fuego, chica, rompe lola Ay, ay, ay Quiero bailar contigo, parte de otras horas Ay, ay, ay Buena bailar conmigo, cuando bailes sola Ay, ay, ay Quiero bailar contigo, parte de otras horas Ay, ay, ay Buena bailar conmigo, cuando bailes sola Princesa de mis sueños se ve tan mona Dime quién te hizo daño tan, tan sola Quien quiso comenzar, que robarte toda Corazón inocente, de tu mala hora Ay, ay, ay Ay, 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 ay Quiero bailar contigo, parte de otras horas Ay, ay, ay Ay, ay, ay Buena bailar conmigo, cuando bailes sola Ay, ay, ay Ay, 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 quiero bailar contigo pa' que tocas solas Ay, 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 ven a bailar conmigo cuando bailes sola DJ Giorno DJ Giorno